7 de junio festivo el 7 número mágico siete días de la semana siete colores del arco iris blanca nieves y los siete enanitos clásico siete samuráis siete sabios de grecia y hoy en mi libro 7 ratones ciegos autor e ilustrador ediciones y caray un día siete ratones ciegos encontraron un algo muy al lado de su laguna qué es esto chillaron sorprendidos y corrieron a casa el lunes ratón rojo fue a averiguar era el primero en salir es un pilar dijo nadie le creyó el martes ratón verde fue a investigar era el segundo en salir sí es una culebra dijo dijo ratón amarillo el miércoles es una lanza era el tercero que salía a explorar ratón morado fue el cuarto salió el jueves a indagar es un acantilado dijo ratón anaranjado salió el viernes era el quinto en salir es un abanico gritó sentí como se movía ratón azul fue el sexto salió el sábado y dijo hoy es sólo una cuerda así pero los otros no estaban de acuerdo comenzaron a discutir un abanico un acantilado hasta que el domingo ratón blanco el séptimo ratón fue a la laguna que encontraron cuando se topó con el algo muy raro subió por un lado y bajó por el otro trepó hasta la cima y recorrió el algo muy raro de punta a cabo el algo muy raro es firme como un pilar flexible como una culebra ancho como un acantilado filoso como una lanza fresco fresco como un abanico fuerte como una cuerda pero todo junto el algo muy raro es que es un elefante ah y cuando los otros ratones subieron por un lado y bajaron por el otro y recorrieron el algo muy raro de arriba a abajo y de punta a cabo estuvieron de acuerdo ahora ellos también veían sin garratún maratavilla vamos con la moraleja ratoneja si solo conoces por partes dirás siempre tonterías pero si puedes ver el todo hablarás con sabiduría yo soy Mimi la brujita de los cuentos compartiendo cultura desde el corazón dice el ratón cieguito que te suscribas prontito dame un like comparte mis videos con tus amigos hasta el próximo cuento y besos chao chao marta yo ¡Gracias!